Al norte, nos vamos a Calama, viajamos para ver a Cobreloa contra Deportes La Serena. ¿Cómo está sufriendo Cobreloa, Mati? Pensé que después de la Copa Chile había tenido un pequeño repunte, sí. Sí, pese a que no ganó ningún partido frente a Colo-Colo. Pero en Calama se ha ido bien. Pero sí, claro, se mostraba un buen juego y es lo que uno se pregunta, porque uno es que sabe los jugadores que tiene Cobreloa. Mientras veíamos el intento de Pablo Parra con Fernando Cornejo, nos vamos al segundo tiempo y va a caer el gol de Deportes La Serena. Jorge Aquino, el tiro de esquina es de Hans Salinas. Y Jorge Aquino, mire el cabezazo. Como en cámara lenta, de un pique en el área chica. Y bueno, nos vamos al minuto 37, va el ingeniero Mauricio Salazar. Va a rematar, ese que el cacase. Anda bien el cacase igual. Sí, sí, tiene harta pega también. Bueno, claro. Y nos vamos al minuto 90. Última, o casi la última jugada del partido. Y Cristóbal Marín. La rosa, sí, Manuel Ormazábal. Y la pelota se cuela en el fondo de las redes. Acá la verdad, mira, ahí está el rebote. Descoloca Cacase. Y 2 a 0 lo gana Deportes La Serena en el norte. Curro 2 a 0.